Compañeras y compañeros, vamos a comenzar a dar lectura a la declaración que en forma conjunta hemos realizado todas las organizaciones sindicales, estudiantiles, de derechos humanos, barriales y de partidos políticos que hemos convocado a esta marcha. Las organizaciones abajo firmantes expresamos nuestro repudio y rechazo a la ley aprobada por el Congreso Nacional que fuera enviada a este por la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner que consiste en una nueva ley antiterrorista que amplía groseramente el campo de criminalización de la protesta llevada adelante por la ley 26.268 sancionada en el año 2007 y que tipificaba los delitos de asociación ilícita terrorista y financiación del terrorismo. Cabe recordar que en el año 2007 se sancionó la ley 26.268 incorporando al Código Penal los artículos 213-T y 4-T El primero de ellos tipificaba como delito de asociación ilícita terrorista y el segundo sancionaba el financiamiento del terrorismo. En este sentido no es menor que hasta hoy no se ha podido definir jurídicamente qué se entiende por terrorismo y esto no es casual si tenemos en cuenta que siempre se ha utilizado este calificativo para demonizar al opositor político, para justificar su persecución y su eliminación. Además, actualmente existen claros intereses políticos por parte del imperialismo norteamericano y sus socios en utilizar el calificativo de terrorista para perseguir a quienes se oponen de diferentes formas y en diferentes lugares a su política. Aplicando estas leyes, en Chile los mapuche y en Perú los docentes son procesados y encarcelados como terroristas. En Irán y Afganistán los terroristas son los que resisten la invasión de los Estados Unidos y sus socios. La nueva ley impulsada por la Presidenta modifica la ley 26.268 pero al mismo tiempo establece una legislación antiterrorista cuyos alcances son mucho mayores y que permite la aplicación lisa y llana de penas altísimas a cualquier tipo de organización o individuos que cuestione y se oponga a las políticas estatales de gobiernos extranjeros o de organismos internacionales abriendo la puerta de una potestad represiva del Estado mucho mayor que la conocida hasta ahora desde el año 1983. Específicamente incorpora al Código Penal el artículo 41 Quinquies que establece lo siguiente cuando alguno de los delitos previstos en ese código hubiere sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población la escala penal se incrementará en el doble del mínimo y del máximo si la finalidad fuese la de obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o a obtenerte de hacerlo se aplicará la misma escala. No es difícil imaginar la facilidad con la que se puede aplicar esta figura si tenemos en cuenta los miles de compañeros judicializados y procesados por luchar y las campañas mediáticas que demonizan la protesta. A partir de ahora cualquier tipo de protesta que lleva adelante acciones reivindicativas que tengan por objeto intentar que el Estado Nacional a través de cualquiera de sus funcionarios públicos ministros, secretarios, comisarios, etc. gobiernos extranjeros o agentes de organismos internacionales realicen un acto o se abstengan de hacerlo queda abarcada por esta ley. De esta manera, esta ley posibilita calificar de terrorista casi cualquier acción de protesta o lucha incrementando al doble el mínimo y el máximo de las escalas penales de los delitos que se trate convirtiendo en la práctica cualquier acusación penal en el marco de la protesta social en la posibilidad concreta de privar de la libertad a los luchadores acusados. Si esta ley hubiera sido aprobada hace unos años hoy podríamos tener en las cárceles a cientos de militantes y activistas que hoy se encuentran procesados. La ley agrega al Código Penal como artículo 306 la figura de financiación del terrorismo que castiga explícitamente el hecho de colaborar económicamente directa o indirectamente con cualquier organización o persona que vaya a cometer hechos con la finalidad de obligar a la autoridad a realizar o obtenerse de realizar un acto. La consecuencia directa de esto es que se puede criminalizar o perseguir cualquier campaña de solidaridad con cualquier preso político al que se le haya aplicado el agravante de terrorismo. A la luz de esta nueva legislación todos los que colaboraran económicamente con estas campañas deberían enfrentar penas privativas de libertad de entre 5 y 15 años. Asimismo resulta gravísimo que la ley en su artículo 6to autoriza a la unidad de información financiera que depende del Poder Ejecutivo a que mediante una simple disposición administrativa proceda al congelamiento de activos vinculados a las acciones delictivas previstas. Ya no se requerirá una decisión judicial sino una simple comunicación al juez de turno una vez que la medida se efectivizó. El peligro que extraña esta legislación debe rebedirse a sí mismo con referencia al contexto en el cual se sanciona. En los últimos 8 años la criminalización de la protesta social se ha profundizado al punto tal que no existe lucha obrera estudiantil, ambiental, social o política que no tenga como consecuencia la apertura de una causa penal contra los militantes más visible de cada momento. No podemos olvidar la quereza penal que inició Cristina Fernández de Kirchner contra los asembleístas de Guanajuachú a quienes acusó por el delito de sedición ante Estado contra el orden democrático más otros 12 delitos que contemplan prisión efectiva. Tampoco podemos olvidar que en la causa penal iniciada el 23 de diciembre contra los tercializados del Roca y ferroviarios de la oposición detenidos en su momento y luego liberados se los acusa no sólo por corte de vías sino también por extorsión al ministro de Transporte, Xavi. Ambos ejemplos quedarían abarcados en los agravantes de esta ley de producirse a su vigencia. Mucho menos podemos pasar por altos las declaraciones de la presidenta cuando califica los reclamos los trabajadores como extorsivos. A esta política nacional de criminalizar la protesta se ha sumado la utilización de patotas contra quienes luchan como ocurrió en el hospital francés en el INDEC en la legislatura contra los maestros y en la lucha de los tercializados del ferrocarril Roca en el cual fue asesinado Mariano Ferreira por citar solo algunos ejemplos por otra parte la represión directa ha crecido exponencialmente tanto en cantidad como en brutalidad basta recordar la represión policial a los trabajadores de Kraft en el 2009 la represión a la comunidad Come en la colonia La Primavera en Formosa en la cual fue asesinado Roberto López y en otro hecho el mismo día Mario López la represión en el parque indoamericano que dejó un salto de tres asesinados Bernardo Salgueiro Rosmaría Churapuña y Emilio Canevari la represión de Libertador San Martín en Cujuy en la cual fueron asesinados cuatro personas Ariel Farfán Juan José Velázquez Fénix Reyes y Alejandro Farfán y el asesinato a sangre fría de Cristian Ferreira en Santiago de Estero este año el asesinato el primero en enero de los jóvenes militantes del Frente Popular Daniel Santillán de Rosario Jeremías Trasante Almirán Rodríguez y Claudio Suárez como el desalojo en forma brutal de más de mil hectáreas de familia de la comunidad Come en el Chaco demuestra hasta dónde pueden llegar las políticas represivas y el porqué de estas Algunos sectores han argumentado que esta ley motiva su aplicación en los lamentables atentados en la embajada de Israel y AMIA pero la impunidad de ambos atentados no se debe a las disposiciones actuales del Código Penal sino al encubrimiento estatal orquestado desde el mismo momento en que se efectuaron a un mes y medio de supuesta en vigencia la ley ya está siendo aplicada pueblos de La Rioja Catamarca y Tucumán se han levantado contra la explotación minera a cielo abierto que contamina y mata estas acciones de los pobladores de Famatina Chilecito Santa María Belén Tinogasta Andalgalá en defensa del medio ambiente de la vida solo han recibido como única respuesta del gobierno nacional los gobiernos provinciales y la justicia la represión arrestos y detenciones sin orden judicial patota financiada por las empresas mineras y con permiso de las policías provinciales y de la justicia tanto federal como provincial amenaza con la aplicación de la ley antiterrorista forman parte del arsenal de medidas represivas en este punto es importante señalar que todos somos parte de la lucha contra las mineras que condenan a la muerte a poblaciones enteras debe destacarse que esta ley que fuera promovida por el gobierno nacional como también lo fue la sanción de la ley 22.268 a pedido del departamento de estado de los estados unidos a través del grupo de acción financiera internacional GAFI y se enmarca en la sanción y aplicación de legislaciones antiterroristas a nivel continental para la persecución y criminalización de la lucha social esta ley no está pensada ni sancionada en pos de resolver ninguno de los problemas que enfrenta el pueblo argentino tampoco está destinada a impedir que se produzcan atentados contra el pueblo argentino ni a lograr el esclarecimiento de los ya perpetrados contra la AMIA y la embajada de Israel hay que dejar bien en claro que no es necesaria la sanción de ninguna legislación especial para hacer justicia y resolver estos atentados contra el pueblo argentino las leyes antiterroristas son un elemento fundamental para generar disuasión miedo y rotura de los lazos sociales entre los más decididos luchadores que llevan adelante políticas reivindicativas o reclamos sociales y el resto del entramado social la posible privación de libertad por un lazo prolongado el ser calificado de terrorista el ser perseguido con saña por el aparato estatal el ser demonizado por los medios de comunicación generan miedo en realidad la ley antiterrorista provoca terror y constituye una herramienta de persecución estatal a la lucha tanto en el plano jurídico como simbólico por estos fundamentos repudiamos la sanción de la ley antiterrorista y exigimos su derogación y demás leyes represivas y llamamos a toda la población a manifestarse y movilizarse en contra de esta legislación represiva y antipopular en defensa de las más amplias libertades públicas por las que el pueblo argentino luchó y seguirá luchando ambiciosa ¡Bravo! 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 ¡Bravo!